Hola, mi nombre es Mitchell Pinedo y estoy aquí para responderles algunas preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito. ¿La consulta es gratis? Sí, claro, su consulta será gratuita. Después de su consulta, usted no tendrá que pagar nada de honorarios de abogados a menos que y hasta que ganemos su caso. Esto lo permitirá obtener la representación que usted necesita para protegerse de las compañías de seguros sin incurrir gastos de su bolsillo. Contacte a nuestro bufete Park-Shanar en Asociados para empezar a trabajar en su caso hoy mismo.